Bienvenida a la gobernadora de la provincia de El Oro, Rosa López Machuca, nuestra entrevistada en esta mañana y le preguntamos la inquietud que tiene la comunidad salumeña, especialmente aquel sector que siente que todas las noches el piso le tiembla explosiones en las horas de la madrugada y donde la policía ni el ejército dado justamente abasto al control necesario que se tiene que dar porque según las propias denuncias de los propios habitantes hay viviendas que han servido justamente para ingresar a las minas, o sea que se les permite a través de las casas ingresar a las minas. ¿Cómo piensa controlar en este caso el gobierno nacional, las autoridades competentes para que la minería ilegal no continúe en Zaruma y se pueda poner en riesgo total como está hoy día? Hoy en día este hermoso patrimonio de la humanidad. Bienvenida gobernadora, un gusto Bien, Guistellanet, como usted ha manifestado, ha habido hasta hace poco una situación bastante crítica dentro de la ciudad de Zaruma. Sin embargo, hay una decisión política de nuestro presidente constitucional de resolver lo que está sucediendo. Desde ese entonces los ministros que tienen que ver con el control de la minería no solo que es ilegal sino que es irresponsable porque ha puesto en riesgo la vida de las personas se ha venido trabajando de manera muy clara, muy contundente, como bien usted ha podido ver en las noticias tenemos la presencia de cientos de militares y policías establecidos en la zona haciendo un control total de la zona de exclusión de las 174 hectáreas estableciendo el cierre efectivo de las 25 bocaminas y además estamos revisando las otras exploraciones mineras que existen cerca de la zona. Pero aquí ha existido una irresponsabilidad, la palabra creo bien utilizada, no solamente de aquellos que se dedican a esta actividad sino también del gobierno anterior y de los anteriores gobiernos cuando la zona de exclusión fue totalmente limitada, pequeña con la realidad de la población que tiene el Cantón Zaruma más bien en estos últimos años la zona de exclusión es mucho mayor, o sea, como que recién se quiso prevenir lo que estamos viviendo hoy en día ¿Cómo asumir esa responsabilidad por parte del gobierno central? Este bien, cuando digo tomamos la decisión, esta decisión es una decisión que cubre todos los ámbitos por un lado está garantizar la vida de las personas a través de la presencia de los efectivos en todo el territorio en base a ello se han capturado a personas, a armas inclusive que habían dentro de la zona y sabemos que algunos de los llamados sableros han empezado a migrar hacia otras zonas ¿Hacia dónde? No sabemos, pero se está haciendo un control de los hoteles, de las casas absolutamente para determinar a dónde se encuentran ubicados Sin embargo, como la ciudadanía lo conoce, además ustedes, los sableros son la punta de un cuerpo que todavía necesita ser descubierto Y esa es otra parte que está relacionada con la investigación para determinar las responsabilidades individuales y colectivas sobre este tema ¿Quiénes han fallado? ¿Quiénes no han cumplido con el mandato que nos establece la ley? ¿Quiénes dentro de la ciudadanía han sido cómplices para que esta situación se dé? Entonces vamos a necesitar un tiempo más para poder ir estableciendo esas responsabilidades y para ello yo quiero agradecer también porque es asumir una acción muy firme, muy transparente de parte de muchos ciudadanos y ciudadanas que han señalado con nombres y apellidos a dónde estarían los verdaderos responsables de esto Luego de señalar, señora gobernadora, a los responsables ¿El gobierno nacional no ha tomado todavía la decisión, a pesar de la gravedad de la situación de declarar a Zaruma una zona de sección? Mire, declarar una zona de sección que es una medida que tiene que ser muy bien planteada fue planteada en la reunión nacional donde yo participé con los diferentes ministerios que tienen que ver con el tema Mi mismo ministro del interior con el ministro de seguridad se hizo una valoración objetiva de lo que implica declarar una zona de sección Las personas que están alrededor del manejo, de la protección y de la vigilancia del pleno ejercicio de los derechos humanos eso implicaría tomar medidas que restringirían derechos humanos de muchas personas que la mayoría son honestos, la mayoría son responsables y que no es tan sencillo declarar una zona de sección Medidas como cuáles, señora gobernadora, para conocimiento de la ciudadanía de queda como que yo no pueda salir a determinadas horas de mi casa y eso generaría una mayor tensión dentro de la comunidad Hasta ahora, con lo que estamos haciendo, ha sido suficiente Solo en caso de que fuera necesario tomar otras medidas, se lo va a hacer Hay los recursos, bueno lo que se está buscando creo es declarar en zona de sección Es que se fijen todos los recursos económicos para evitar una catástrofe mayor porque imagínense, no queremos ser extremistas Imagínense un socavón, se ha dicho de diferentes formas de que Saruma está minada totalmente en la montaña Ahí hay una población muy interesante, más de ser un patrimonio, repito, del nacional, del Ecuador No obstante, no estamos esperando tal vez algo mayor para así poder reaccionar y decir que se requieren los recursos económicos, todas las técnicas habidas y por haber para poder dar solución definitiva a este problema Claro que sí, pero no necesitamos para eso un estado de sección Necesitamos una planificación que la estamos haciendo Hay un plan de contingencia que hoy con el ministro Nava se va a socializar Hay una presencia del MIDUBI en la zona con la Secretaría de Riesgo para valorar la seguridad de las casas que están en las zonas que han presentado grietas, que estamos en eso, estamos en el territorio Hemos creado una mesa técnica multisectorial para elaborar el plan de contingencia de remediación efectiva de Saruma porque hay que pensar, inclusive Semplada está desde el día de ayer ahí para trabajar con el gobierno local porque hay que pensar que hay zonas tan sensibles que han sido afectadas donde no podrán circular nuevos carros o los carros sino que serán zonas donde la gente Zona peatonal Zona peatonal efectivamente ¿Se está trabajando en lugares específicos o se está haciendo, señora gobernadora más que nada por conocimiento de la ciudadanía un estudio integral del Cantón Saruma? Estamos haciendo un estudio integral que abarca por un lado el que la ciudadanía que históricamente se ha dedicado a la actividad minera recordemos que Saruma y Portobelo no es de décadas, es de siglos hay historias sobre eso, de la presencia de lo que pasó ahí y que ahora se necesita hacer una mirada diferente a lo que antes se hacía implica inclusive revisar las concesiones que se han hecho en la zona a potenciar la actividad minera de los pequeños mineros y eso implica trabajar con este sector implica también mirar otro escenario para el crecimiento urbano implica desarrollar otro tipo de actividades que sin estar directamente colocadas en la exploración minera por ejemplo, podrían convertirse en un espacio turístico si usted mira eso, si pensamos de una manera yo diría agresiva, transgresora, innovadora pensar que Saruma pueda generar proyectos turísticos alrededor de ellos sería muy bueno que genere sobre todo ingresos a la familia exactamente, buscar otras alternativas para poder diversificar su economía porque no solamente queremos cuidar el patrimonio que es Saruma regresa los ojos a la agricultura sino que también implica compañera periodista pensar en el buen vivir de la comunidad no puede morir Saruma y para ello necesitamos generar con ellos otro tipo de de las actividades porque hemos venido conversando estos días que hemos estado en toda esta zona hemos estado en todo este territorio es fácil rellenar podría decir algo pero cómo pensar de que en determinadas zonas en vez de rellenar se convierten en sitios turísticos donde la comunidad no solo local, nacional sino fuera de este país pueda visitar la zona pueda conocer lo que fue Saruma lo que ahora es y pueda convertir eso en un atractivo turístico mundial sería una idea bastante interesante diría yo bastante interesante que hay que poner por supuesto yo creo que se tiene que trabajar pero lo principal es trabajar con la garantía primero de los habitantes del cantón lo primero que hemos venido trabajando es la seguridad que sepan muy bien las poblaciones llamadas sableros que la presencia de los militares y policías será hasta que logremos el control absoluto hay algunos que consideran que hasta hoy día miércoles van a estar y se van a ir nada que ver nos hemos venido a Saruma a quedarnos hasta garantizar la seguridad hoy tenemos una reunión justamente en Saruma a partir de las 10 de la mañana estamos desarrollando toda una serie de actividades para hacerlo en Saruma desde la otra semana también para que venga mucha gente aquí ¿Cuál es el objetivo de la reunión con el ministro Navas el día de hoy? Hoy día justamente la reunión con el ministro Navas y con todos los ministerios que tienen que ver que están relacionados con este tema tiene que ver para valorar todo lo que se ha trabajado hasta ahora y para tomar decisiones también bastante importantes ¿Cuántas casas fueron afectadas? ¿Están siendo afectadas hoy en día en Saruma? ¿Y cómo se va a hacer a través del Mido y se las va a reubicar estas familias? Indudablemente aquellas casas que tengan que ser reubicadas se va a trabajar con ello pero aquellas casas que no que tengan que ser reparadas también vamos a colocar señalética las rutas vamos a hacer un plan de contingencia no para actuar frente a la desgracia sino para prevenirla yo creo que eso es muy importante que la comunidad y nuestros servidores y servidores públicos que hemos trabajado bastante con ellos ¿Se ha cuantificado señora gobernadora hasta la fecha cuántas familias están afectadas? Tenemos alrededor de unas 20 familias incluido unidades educativas en las zonas que tienen afectaciones anteriores que es necesario revisarlas también pero sobre todo quiero decirle que la mesa técnica de seguridad provincial la mesa de seguridad provincial que el día viernes se constituyó de una manera formal ha establecido también una resolución para demandar al Estado para solicitar al señor presidente que el 3% de las actividades de las regalías mineras sean destinadas para la reconstrucción de la ciudad de Saruma entonces nosotros creemos que además hay un planteamiento para convertir en Saruma en un pasivo ambiental que nos permita pedir colocar recursos de la cooperación fuera de nuestro país y estamos trabajando en ello yo creo que sobre todo va a ser un trabajo muy interesante con el gobierno local con la ciudadanía quiero que sepa Yané que hemos estado en este proceso con la participación ciudadana directa para que la información que se maneje sea veraz objetiva para no crear una situación de caos una situación insegura y hemos podido observar como la ciudadanía de Saruma poco a poco va recuperando su tranquilidad y haciendo conciencia también que es tan importante señora gobernadora muchísimas gracias estaremos pendientes de esta reunión el día de hoy en el cantón Saruma donde esperamos que de la planificación estén llegando las acciones de a poco y se dé una solución definitiva a este problema gracias por su presencia aquí con nosotros vamos a hacer una pequeña pausa amigos y enseguida con más y enseguida con más